Hola mis amigos, yo soy Marisela y les quiero mostrar como guiso la col frita y además como guiso una tortilla de zanahoria. Vamos con los ingredientes. Los ingredientes que vamos a utilizar son 4 zanahorias pequeñas ralladas, en un rallador por la parte donde se raya el queso, aceite, ajo en polvo, sal, 4 piezas de huevo y una cebolla mediana en polvo. Vamos a prepararlo. Después que el sartén está en la flama, ponemos aceite, alrededor de 4 cucharadas. Movemos el sartén para que el aceite se embarre por toda la sartén. Después que la sartén está embarrada y algo caliente, vertimos la cebolla. Y freímos nuestra cebolla hasta que esté acitronada. Batimos los 4 huevos. Un poco, no mucho. Lo batimos para mezclar la yema con la plana. Le agregamos el ajo en polvo, media cucharadita. Y retenemos. Ya cuando nuestra cebolla está acitronada, agregamos la zanahoria ya rallada previamente. Y revolvemos para mezclar. Freímos la zanahoria en conjunto con la cebolla alrededor de 3 o 5 minutos. Una vez que la zanahoria y la cebolla ya están en la sartén alrededor de 5 minutos, agregamos la sal a gusto a nuestro huevo revuelto. Lo revolvemos para mezclar con la sal. Muy poco también lo revolvemos. Y agregamos la mezcla de huevo. Y agregamos la sartén con la zanahoria y la cebolla. Y la dejamos un rato de huevo. Hasta que el huevo se solidifique. Y la dejamos un rato de huevo. Hasta que el huevo se solidifique. Y agregamos un rato de huevo. Lo vamos moviendo para que el huevo que está líquido se solidifique por toda la orilla del aceite. Vamos poniendo la orilla de la tortilla para arriba para que no quede ninguna parte del huevo líquido, y después que ya vemos que no hay líquido de huevo revuelto, procedemos a voltearlo, miren como va quedando, agarramos un plato, que no sea profundo el plato, lo ponemos arriba de la sartén y volteamos, volvemos a entonces a poner la tortilla en la sartén con cuidado para que se cocine por la otra parte, entonces la vamos comprimiendo tantito con suavecito contra la sartén para que cocine todo lo que le queda con cuidado. Una vez que nos aseguramos que la tortilla ya se hizo por ambos lados, entonces la retiramos del fuego, miren como queda, ya está lista nuestra tortilla, y como ya está lista nuestra tortilla, entonces pasamos a probarla. Miren como queda la tortilla, ahora pasamos a probarla. Miren como queda la tortilla, ahora pasamos a probarla. Miren como queda la tortilla, ahora pasamos a probarla. riquísima les convido a prepararla así para que compartan con sus familiares y amigos hasta aquí el vídeo de la receta de la tortilla de de zanahoria ahora vamos a preparar la con frita para elaborar la col frita vamos a utilizar los siguientes ingredientes una cebolla mediana picada aceite alrededor de 4 de 4 cucharadas salsa caxu o puré de tomate ajo en polvo sal col de rebanada y pimiento morrón en rebanada también vamos a prepararlo colocamos la corte previamente sanitizada en la sartén con aceite y vamos revolviendo para que la cocinada sea pareja revolvemos constantemente para que no se nos vaya a quemar bajamos la frama bajamos la frama y no está estirando agua ponemos el pimiento morrón revolvemos y lo dejamos alrededor de 5 minutos y 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 hasta que nuestra cebolla se ponga bien acitronada revolvemos huele muy rico esta es una comida económica y y además demasiado rica 300 gramos de col alcanza para comer bien dos personas se puede esta comida comer con arroz con pasta con tortilla es muy combinable con lo que usted quiera y 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 cuando se decide hacer la receta va a comprobar que a su familia le va a gustar y no va a querer comer la col de otra manera ya que nuestra cebolla se se acitronó y la la freidura también junto con con la mezcla de col y pimientos durante alrededor de 5 minutos entonces agregamos el puré tomate o en la salsa cálcio le agregamos alrededor de 4 cucharadas y y revolvemos para que todo agarre un colorcito parejo y el mismo sabor y Ya cuando se hizo todo junto, entonces pasamos a echarle el ajo en polvo, alrededor de media cucharadita, también le agregamos la sal al final, la sal la echa al gusto, miren y hasta aquí ha sido el video, ya la col frita está lista para consumir con lo que usted quiere, hasta aquí el video sobre la col frita, ahora vamos a probarla, ahí le muestro, miren como queda la receta de la col frita, miren que bonita, ahora viene a la parte que me encanta, que es probarla, verdaderamente exquisito, les recomiendo que si les gustó el video me escriban para saludarlos, me den like, se suscriban, lo compartan y toquen la campanita, bye, que Dios les bendiga.